Me solía el midlaner, boludo Me solía el midlaner ¿Qué fue la cosa más linda que te pasó en los últimos años? No sé O sea, yo no soy feliz, pero... La cosa más linda que me pasó en estos últimos años es este último periodo, o sea, este último mes Este último mes es lo mejor que me pasó en toda mi vida, más o menos Más estoy orgulloso de unos 50.000 subs ahí No, igual no son los 50, sino que puede seguir creciendo Mientras seamos mucha gente acá, esa es la mejor manera de ayudarme, che Acá tenemos 100 personas en vivo, listo, corta Ya estamos, está perfecto eso Es mucha ayuda Vamos Vamos Eso fue tryhardear, hermano Eso fue tryhardear Se cagaron todos los monos Ay, para Ay, me cago el coso ese Me cago el hitbox de la Q Me agarra de nuevo Hola, madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dale Pégale Cazadín 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 Una ulti, bro ¿Todo bien, bro? Ay, tírale la ulti Tírale la ulti Tírale la ulti Tírale la ulti Dale que llega Dale que llega Nautilus Tírale la ulti Tírale una ulti Tírale una ulti, hermano Vamos, carajo Es nueva el hermano Es nueva el hermano, bro Es nuevo el hermano, bro Es nuevo el hermano, bro Olé 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 Pues a Oh sí, oh sí, oh sí Agarrame No Agarrame Ahí voy, papu Obviamente se iba a tirar el mono Qué lindo es engañar a la gente con el clon ¿Viste, bro? Re divertido Pasa que en un momento ya te acostumbras demasiado Obviamente lo celebro Pero a escondidas A ver Truquito Truquito de OTP, eh Esto solo lo hacen los OTPs A ver Subime de level Subime de level rápido Un minion más Un minion más Por favor Un minion más Gracias Atentos 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 Cuidado Shinx Cuidado Shinx Puta madre Cosechado, papá Cuando sea grande Quiero ser como vos Aunque tengo 20 años A tu casa, hermano Diría el Nico De 2020 Tiene que tirar adelante No man Si el esreal gasta el desplazamiento Ya está, ya está acá El flash, digo El teleport Tengo ignite Me lo puedo solear Me lo puedo solear Me lo puedo solear al esreal Prácticamente Report Ramustrol Acá satonto Acá Zapa Picapeado Bro Te alcancé el desplazamiento Igual, eh Puta madre Matame Nautilus Matame Nautilus Matame vos, bro ¿A ustedes en qué les gustaría Reencarnar? Yo en un escarabajo, bro No digo nada No les digo por qué No les voy a decir por qué, pero Yo sé por qué me gustaría Reencarnar un escarabajo, bro ¿Por qué no me mató Nautilus? ¿Es pacifista Nautilus? ¿Puede ser? ¿Puede ser, pa? ¿Por qué enrollan el popó? Porque son diseñadores ¿Qué hice? No No Hacker Ahí está Vení, vení, vení Esta, esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena, eh Opa 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 Oh Ole Me solía el midlaner, boludo Me solía el midlaner Me solía el midlaner Papi No, no va Que un las pelotas No puedo creer que me solía O sea De 100 a 0 A una casiopeia, boludo Sin ni nada Ni nada yo, eh Me subestimo Pensó que era el ramo Hermano Yo estaba intentando Dar la espalda Si no me tiraba La ulti Ya tengo mucho oro Voy a vaquear Hermosa Hermosa Pelitenida Voy a vaquear Enferma Enferma Me cagué todo Hermano ¿Por qué no me tiro la ulti? Iba a avanzar un poco más Pero no me estaba acompañando En la Jinx Estaba demasiado solo yo Dejen el stream abierto Me ayudan demasiado Si dejan el stream abierto Me hago millonario Al instante Gratis Al instante Millonario What the fuck ¿Qué le pasa a este tonto? ¿Qué me estás contando, bro? ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué me estás contando, real, man? Dale Dejame pegarte Dejame pegarte, bro ¿Qué hace la serpiente acá? La serpentina ¿Qué hace ahí, hermano? La serpentona La serpiente del mal, boludo La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en nórdico? La Jormundrón ¿Cómo, eh? Bueno, no me acuerdo Cómo se llama La serpiente Que mata al mono este En el Ragnarok La Jormundrón Yo me entiendo Hija de puta Yo le corto el pelo A mi perro Y te veo a la vez ¿Qué, crack? Le quedó como el orto A mi perro El pelo Pero bueno Y bueno, bro El perro no se va a dar cuenta Que le queda como el orto Ya de por sí Cortarle el pelo A un perro Es extraño Nada, mentira Es broma, es broma, bro Es un chiste Es un chiste Es una... Una joda Una broma Cámara oculta Una cámara oculta Toma Opa Puede ser pa Bañado Maltrato animal Cancelado, bro Cancelado, bro Bañado, bro Uah Maynirelia, hermano Ahora que me va a tirar la última Me va a cagar trompada Ah, ya Cuidado con la ulti es real Cuidado con la ulti es real Cuidado con la ulti es real A ver Calculamos trayectoria Calculamos trayectoria ¿Qué decía el mono, hermano? La serpiente del Ragnarok Es Shormung Shormungandr Ahí está Buen ardo, bro Eh... La serpiente esa... Succiona penes ¿Sabía? No Esa serpiente es especialista en succionar penes Hola Soy el perrito Family Friendly Y solo quería decirles que siguieran a Nico en Twitch Es buen pan y huele a limón El link estará en la descripción y en los comentarios Gracias y saludos Yo estudié un poquito de mitología nórdica porque me encantaba Porque yo jugaba un videojuego MMORPG que tenía que ver con la mitología nórdica Ragnarok Online se llamaba O sea, no hay visión acá, eh Ay, no, mamita mía Ay, no, ay, no Ay, no Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró A ver Me tiré, pero me anclaron al suelo, boludo Me tiraron tanto CC que no pude tirar el flash antes Así que lo tiré después, ya fue Mate a alguien Sí, a la serpentina, hermano Bueno ¿Se ganó o no se ganó la partida, eh? ¿Se ganó? ¿Qué dicen? ¿Se ganó o se pierde? Se pierde, me parece Oh Se perdía, la remontaban Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Dirían los argentinos Saludos desde Argentina No pego una chota a esa puronga Acá se abrió ¿Qué pasa, es real? ¿Me querés pegar una Q? Hoy no Oh Hoy no, hermano Hoy no, hermano Se acabó el juego A tu casa, hermano Terminé perdiendo Vuelva con un cartel de derrota, bro No Es mi его Nego Ni 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 Nico, 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 Nico